Bueno, entonces ya ahorita vamos a ir a entregar unos regalos a mi hermano que ya él está cumpliendo sus 22 años, entonces le merece un detallito hermoso Si, quiero que sea mi cumpleaños que le traje un detalle Aquí le trajimos un detalle Así dice Marielita también Así dice también Ya quiero recibir regalos Ah, aquí está el mío, miren Bueno, entonces Un su choncito Un su choncito De pasión De pasión Le conseguiste rojo No hay Así casi va a llorar Así con sentimientos Entonces vamos a ir a entregar el regalo a mi hermano que ya gracias a Dios terminamos de almorzar Y como es hombre, quieres echar así Ah, de corbata Espero que a él le vaya a gustar los detalles, verdad? Si puede Lo que va dentro y lo que importa Mira, digo yo que Viene zapatos Viene corbata Camisa, pantalón, mochila Sombrero Diana no lo va a tener aquí Se va a ir de viaje Ya sé si Mateo se va para el norte Ah, me despido Y una vez Pasemos 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 Bien Bien, entonces aquí está El también Mi hermano Así es, hola amigos, buenas tardes La fiesta sigue Entonces por eso Por eso ellos se van allá a traer el detalle Si Es cierto y acá tenemos el Así que los dos vamos a estar enfocados Camarógrafo, como le dicen eso? Camarógrafo Camarógrafo Hola amigos, saludos Vamos a estar aquí siempre Con una alegría en nuestros corazones también, verdad? Así que ustedes también Hay que apoyar al hermano que uno está ahorita aquí Gracias a Dios que cumple muchos años más Sí, así es Bueno, entonces ahora Ahí está el actor de todos Ahí está mi hermano también Mateo que está cumpliendo Otro niño más 22 años, ahí tiene 52, miro yo Se volteó Se volteó Bueno, entonces Me falta la cana Pero al menos está cumpliendo los 22 años Entonces de tener la cámara Yo le voy a entregar mi primer regalo Así es, que pase enfrente Ah, que pase, aquí ve No, allá, enfrente Del adorno Ah, sacan la silla Toñita Es la Toñita, también vamos a grabar Bueno pues, ahí miren Ahí está mi regalo Yo te traigo triple Triple regalo Tres regalos Tres regalos ¿Dónde lo voy a decir? Ya fue a hablar, dice Ah, si un regalo se iba a hablar Feliz cumpleaños Muchas gracias por el esfuerzo Ni siquiera Pensé que lo iban a hacer No pensé nada de que lo iban a hacer O sea, a mi solo me bañé Porque como dijo mi hermano Solo en medio día iba a grabar Si como terminaba de hacer eso Me bañé Y me dijo ella que me grabé con mi silla Y me mandó para allá Pero no estaba pensando nada de eso Ya ni me acordaba yo tampoco Como ya nunca No han celebrado mi cumpleaños Pero eso ni me acordaba yo de que fecha Como lo que decía mi mamá Con que estés vivo y estés bien suficiente Eso No es necesario de fiesta Gracias señorita Vaya pues Doble regalo Vaya pues ahí está Aquí si no hago lo mismo No Felicidades Pues fue la fiesta Suficiente Ah falta Toñito Vaya no me han dado uno Vaya no me han dado uno Falta uno Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños le estoy diciendo yo también Que alegre Aquí si lo voy a dejar Abrazo Pues el regalo de nosotros fue algo sencilla Pues fue la fiesta Pues ahí nos unimos todos Entonces ahí se hizo Feliz cumpleaños papá Siempre te voy a tener Ahí está No como también no daba chance También le trae los regalos No daba chance le trae los regalos Sí como estamos trabajando también Otro medio tonel Puro campeón Vaya pues dale Eso está bien Ahí está pues entonces aquí estaba Dice 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 le digo yo Feliz cumpleaños Si yo estoy cumpliendo años Una vez Una vez me confundí también Feliz cumpleaños Me estaba diciendo Feliz cumpleaños también Decía yo Yo también Muchas gracias Vaya pues Otro uno aquí va Y esos dos Otro uno aquí va Y esos dos Sí pues ¿Cuándo va a llegar ahí? Sí cabal Bueno entonces No pues Aquí sí me gustó bien Porque iba color Era color abejita Negro y amarillo Este es color de sope ¿Por qué? El color de sope ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es negro Los que andan ahí Los que comen los limpiamundos No Los limpiaron Los limpiaron Es que el limpiamundo ¿Ves? Ay 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 A ver Los animales El negro Sí pues Ahí está bien Ahora sí Gracias a Dios Se hizo el almuerzo Ya almorzamos Sólo hay que agarrar tarde Sí Después de medio día se hizo sí pero no pues con este árbol sí me dan ganas de salir acá o sea que si hay pastel entonces vamos a gritar 1,2,3 y feliz cumpleaños a todos eso sí 1,2,3 feliz cumpleaños hasta su edad dijo hasta su edad hoy 2022 también va no, yo pensé que también yo pensé que de 1 hasta 22 iba a ser eso sería con el pastel ya en unos momentos ya en unos momentos solo falta y no pues está bien entonces ahí sí salió todo nítido gracias a Dios no nos cayó la lluvia porque hoy estamos tiempo de lluvia ya ajá sí, tiempo de lluvia ya es tiempo de lluvia ya tiempo de lluvia y ahora sí buena tarde y calidad sí cuando yo nací no estaba llorando porque cuando llueve que uno llora así dicen mucho que cuando uno nace chillón llueve ajá pero no sé si será tan cierto yo no soy chillón no, no ¿será que es cierto? no ¿de qué? ¿de que uno llora cuando llueve? ¿así lo sabes? no creo, yo no creo no sé ajá entonces ahí sí que Dios te sigue dando más años de vida junto a Dayana y ya viene tu otro regalo más importante ese regalo sí va a hablar dice Dayana ese regalo sí ese regalo sí ese regalo sí va a hablar y va a sacar pista ajá así también también y ahorita hay personas que tienen ganas de conocer la bebé de Dayana ya 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 pronto hasta nosotros estamos mordiendo la bebé de curiosidad sí no pues qué dicha eso bueno la mujer no creo que tiene que dar a luz sí y ya viene otro también el cambrino que ahí está ya también ahorita no se sabe qué es no ahí sí que está en duda todavía está en duda sí porque ni Aruta no sale incluso está pequeñita todavía como tres meses ay ay así pues no pues está bien pero ella se está viendo casi ya pues ya ahorita sí ya pero está saliendo ojalá que salga todo bien gracias a Dios todos mis niños que han nacido ni uno se me han muerto sí pa gracias todos están vivos estoy esperando que Dios esté con todo también sí ajá esté con todo lo más bonito y lo más bonito y lo más bonito que ese árbol no bota animalitos ah eso sí hay árboles que botan animalitos ajá palos de caulotes sí tienen animalitos tienen gusanos que cualquiera de los gusanos sí ajá entonces muchas gracias amigo voy a dejar este vídeo por acá así es que nos despedimos adiós adiós